Como sabemos, los coches eléctricos son una alternativa cada vez más popular a los vehículos con motor de combustión interna. Sin embargo, una pregunta que muchos se hacen es qué sucede si se queda sin batería mientras se conduce. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, como cualquier otro vehículo, un coche eléctrico tiene indicadores que nos alertan sobre el nivel de batería restante. Es importante prestar atención a estos indicadores y planificar nuestra ruta de manera que podamos llegar a un punto de carga antes de quedarnos sin energía. Si por alguna razón nos quedamos sin batería mientras conducimos, lo primero que debemos hacer es buscar un lugar seguro para detenernos. A diferencia de los vehículos con motor de combustión interna, los coches eléctricos no pueden simplemente añadir más combustible para continuar su camino. Una vez que nos detenemos, lo mejor es llamar a una grúa para que nos lleve a un punto de carga cercano. Muchos fabricantes de coches eléctricos ofrecen servicios de asistencia en carretera para estos casos, así que es importante tener a mano el número de teléfono de asistencia en carretera del fabricante de coches eléctricos. En caso de que no tengamos un punto de carga cercano, podemos buscar una estación de carga pública. Estas estaciones están disponibles en muchas ciudades y suelen estar ubicadas en estacionamientos públicos, centros comerciales y otros lugares públicos. Es importante tener en cuenta que algunos puntos de carga pueden requerir una membresía o un pago para su uso. Quedarse sin batería en un coche eléctrico puede ser una experiencia estresante, pero con un poco de planificación y preparación puedes evitarlo. Si nos encontramos en esta situación, lo mejor es buscar un lugar seguro para detenernos y llamar a una grúa o buscar una estación de carga pública cercana. Recuerda que es importante prestar atención al indicador de nivel de batería y planificar la ruta para evitar quedarse sin energía mientras conducimos. Suscríbete para más vídeos.